Miami, Orlando, Clearwater, Jacksonville, Pensilvania, New Jersey, Filadelfia, Pensilvania y faltan un montón de fechas, estoy hablando por supuesto de mi gira el Radical a Fuego Tour, también conocido como el mejor show de stand-up en la historia de la humanidad performeado por un puertorriqueño que también es el mejor comediante de la historia de la humanidad o algo así, lo importante es que ya están, o sea, estas localidades que acabo de mencionar son parte de una gira que promete ser mucho más larga, así que si tú eres de otros lugares es bien posible que yo visite tu ciudad triunfalmente, así que coro con calma a medida que vaya pasando el tiempo voy a ir anunciando la fecha, taquillasentiqueterapr.com me puedes preguntar por Twitter, detalles, por Instagram estoy bastante pendiente pero por Twitter yo veo casi todos los mensajes, así que sígueme en Twitter, Chenti Drach ahora bien esta entrevista que yo voy a mostrarle a continuación se llevó a cabo por unas circunstancias como que unas circunstancias que no son las que usualmente hacen una entrevista, yo conocí a Melendi escasos, bueno no, como media hora antes de entrevistarlo nos fuimos a beber, la pasamos cabrón, después me lo llevé a un show de comedia él hizo una presentación en el Mall of San Juan y de verdad puede que esté hablando de mal, pero yo estoy en el viaje de que hicimos este es el comienzo de una gran amistad, Melendi, gracias yo creo que eso que lo estoy diciendo se transfiere a la entrevista lo van a ver, el tipo está fuera de, o sea, está cabrón mala mía por hablar malo, pero el tipo está cabrón ok, quiero darle las gracias por supuesto al Hospital Panamericano sé que llevo como tres podcasts anunciando el evento de Sanarte todavía no tienen todos, o sea, todavía yo no sé todos los detalles pero Sanarte en esencia es un evento en donde van a juntar pacientes de salud mental con artistas plásticos del patio o sea, con muralistas, grafiteros y van a hacer arte, ¿sabes? en verdad, yo siempre que alguien a mí me dice que está distraído o que está pensando en cosas malas o que se siente medio depressed mi terapia es hacer arte, ¿sabes? digo, yo le considero mi podcast arte puede que otras personas argumenten que no pero escribir libreto, irte a nadar irte a hacer ejercicio grabar un videíto, grabar un vlog, grabar un podcast por lo menos te distrae así que yo estoy en el viaje de la terapia del arte de que la terapia del arte puede ser súper efectiva así que, gracias al Hospital Panamericano llamen, si tú estás teniendo pensamientos negativos llama ahora a la línea de ayuda yo tengo un compromiso con el hospital y siempre voy a decir el número y por fin, después de como 100 podcasts me lo aprendí 1-800-981-1218 1-800-981-1218 quiero darle gracias también a Aeronet el internet más triunfal banda ancha o alguien me corrigió que no se dice banda ancha banda algo así olvídate, estamos hablando del mejor internet en todo el universo al igual que yo soy el mejor comediante en todo el universo internet triunfal Aeronet PR ahora mismo yo estoy en Miami y voy a subir este internet este podcast, perdón con el internet del hotel así que puede que se tarde toda la noche pero estoy preparado para hacer ese compromiso en Puerto Rico o no en Puerto Rico estamos con Aeronet PR así que si tú quieres un internet premium un internet de banda ancha o como sea que se dice broadband en español métele a AeronetPR.com y finalmente quiero darle las gracias al corillo de diálogo hermano, soy el peor aquí no sé si se ve en pantalla pero craqueé se rompió mi celular por ver número 16 en lo que va del 2018 así que tengo que pasar por Fon Boutique & Coffee Shop en la avenida Ponce de León frente a la Poli para josear un arreglo comerme un bistecito un sandwichito tomarme un café en lo que me arregla en la pantalla de mi celular por ver número 197 exacto desde la última vez que les dije hace un segundo un 15 hasta ahora 197 rompí mi celular toda esta cantidad de veces o algo así dale like a Fon Boutique & Coffee Shop y visitarlo en la avenida Ponce de León frente a la Poli y ahora sí Corillo van a ser testigos de un podcast súper memorable porque ¿sabes qué? yo estoy consciente de que mucha gente juzga a los artistas aunque en el caso de Melendi yo siento que eres rock rumba flamenco pero está encapsulado como en el mundo pop de la balada uno lo juzga como son personas bien serias este tipo es un vacilador de épicas proporciones disfruten de esta súper entrevista con Melendi siempre es extraño arrancar estas cosas ¿qué es la que hay? Corillo yo soy Chente y hoy tengo un episodio tengo una ofrenda que hacerle bien especial se suponía que nosotros hayamos empezado a grabar esta entrevista hace como media hora pero nos fuimos a beber nos dimos unas cuantas cervezas damas y caballeros con ustedes yo sé que el público de puertorriqueño quizás no conoce a este individuo detenidamente pero esto es una súper estrella uno de los mejores de los más grandes escritores compositores y cantantes españoles con ustedes fucking Melendi la M está aquí la M está aquí bueno si voy a hacer como si fuera mía ok yo quiero decirte lo primero de todo que un día hace tiempo en mi muro de internet de facebook apareció un capítulo tuyo un podcast tuyo what what no tú ya lo sabes y desde entonces soy auténtico fan de este mamabicho wow cabrón gracias un honor brother muchas gracias ok voy a voy a ofrecerle un poco de contexto realmente llegaste hace como media hora y no sabes que vamos a comprarnos una cerveza fuimos al supermercado puedo contar lo que nos pasó en el supermercado y estábamos en un supermercado aquí cerca del estudio en el área de San Juan y de momento a mí me toman una foto y me toman una segunda foto y Melendi me dice yo voy a buscar la cerveza y te fuiste fan y de momento yo ah porque la muchacha que se iba a tomar la foto me dijo ay se fue el muchacho yo quería que él nos tomara la foto y yo pensando esta cabrona no tiene la menor idea que aquí este tipo tiene 185 mil digo cuál es el video de Hash destino casualidad destino casualidad que es lo último que yo escuché antes de que tú llegara al estudio vi que tenía casi 200 millones de views y yo esta tipa se está tomando una foto conmigo se la puede tomar cualquier domingo de su vida y quería pedirle a Melendi que tomara la foto y yo voy a donde Melendi y le digo eso más o menos y Melendi me dice oye estamos bien no tengo problema con la situación como que él tuvo tuviste la 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 me siento cómodo sensatez de decirme papi tranquilo yo me siento cómodo no te preocupes yo hubiera hecho lo mismo si hubiera sido al revés tranquilo para que para que tú lo hiciste eso para que yo no hiciera la estúpida de decir oye mira él es tal y no te sientas violento exacto exacto me parece súper cool tú en tú eres de Oviedo soy de Oviedo en el norte de España tú puedes ir a un supermercado en Oviedo es más complicado sí es más complicado ok yo pero lo que hablamos tú y yo también o sea que realmente la gente va con un mogollón de cariño y que en realidad solo tenemos que agradecer claro sí que es verdad que cuando uno empieza pasa por un momento en el que reniega un poquito de la fama porque en realidad cuando luchas por ella no sabes a lo que te enfrentas pero después poco a poco vas entendiendo que es una parte bueno es una parte que viene con tu trabajo y empiezas a disfrutarla incluso pero yo creo yo cuando empezamos a hacer los trámites para entrevistar a Gran Melendi yo pensaba que tú eras un de baladas pero te pongo a escuchar y eres más rockero eres rock hay flamenco hay rumba he tenido fases y en mi viaje mientras el reggaetón y el género urbano adora la fama y la fortuna y la cultura del sexo y el rock and roll el rock es un poquito más apartado de culturalmente rechazar eso un poco puede ser no lo sé habría que preguntarle en el fondo a las estrellas de rock si lo sienten tan así ok lo que pasa es que si es verdad que yo creo que el rock está más vinculado al exceso pero al exceso de vicios de vicio tenemos aquí uno que tú tienes una canción llamada vuelvo a traficar que vamos a hablarle eso ya mismo ok cuando tú eras un niño sí leí que que tú por un momento corriste carros de carrera jugaste fútbol la música fue un sueño desde que tú eras niño jamás en mi vida creí que yo me dedicara a la música eso nace cuando yo tengo unos 17 18 años yo dejo de estudiar porque realmente siento que el sistema académico igual que para mí que para muchas otras personas que tienen otras inquietudes no funcionaba y me salgo de la escuela y empiezo a trabajar en una orquesta ¿sabes lo que es una orquesta? porque esta es una banda una banda que hace versiones de otros géneros y va por los pueblos en las fiestas tocando esas versiones aquí le llamamos una banda cover eso es ok más o menos algo así y ahí conozco músicos y empiezo ahí es cuando empiezo a tocar la guitarra y monto un primer grupo que se llama el bosque de Sherwood como el bosque de Robin Hood y hacíamos heavy heavy metal ¿what? o sea sí muy duro violenas y cabeza después nos separamos hagamos a hostias benditas ¿cuánto tiempo duró? un año y medio ¿y tú estabas en escuela superior? o ya tú te habías graduado yo me había dejado los estudios me había dejado los estudios ¿tú no te graduaste? no me gradué wow wow ok ok dale sigue sigue y me fui después a un verano a trabajar a Ibiza y empecé a hacer canciones empecé con mi guitarrita y cuando volví a Oviedo ya tenía como 5 o 6 canciones y vino un tipo un tipo que solo una persona en el mundo creo que me hubiera visto yo hubiera dicho este vale ese tipo estaba ahí y ese tipo estaba ahí y le canté 3 canciones que yo tenía de aquella yo tenía 19 años y yo componía solo lo que estaba viviendo cada uno compone siempre lo que vive claro y lo que estaba viviendo yo era rumba 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 y rumba entonces mis canciones se llamaban de aquella chente vuelva a traficar vuelva a traficar sin noticias de Holanda que en Europa normalmente lo que es el este viene de Holanda claro claro sin noticias de Holanda informe del forense todo ese tipo de historias ese tipo de vivencias que yo estaba atravesando en ese momento y vino ese tipo curiosamente no hacerme una entrevista a mí sino a una persona amigo mío que también tocaba y le había mandado una maqueta ¿qué es una maqueta? una grabación amateur que mandas a las compañías discográficas para que bueno este tipo le mete vamos a pagarlo invertir y desarrollar pero voy más allá chente yo aparecí ese día mediodía en el bar porque el día anterior yo trabajaba en ese bar acabé tan mamao como decís que dormiste allí que no pude hacer no pude rellenar las neveras para que después abrieran por la tarde para la gente joven y que ya estuvieran frías tú tuviste que llegar temprano para rellenar exactamente exactamente y justo en ese impas estaban haciéndole la prueba y ahí yo le dije yo tengo aquí unas canciones si quieres te las toco y si no tan amigos se las toqué y en ese mismo día firmamos el contrato ok ok espérate ya todo el mundo habla de que hay una fuerza y que el universo conspira pero en este caso es como wow una serie de casualidades pero tú no te crees no te lo crees eso me lo creo full full pero ¿qué pasó con el amigo? lo ficharon después wow pero yo salí primero sabes que todo el mundo sueña con ese momento o sea todo el mundo tiene ese es el famoso cuento de hadas de ser descubiertos todavía tú crees o sea tú crees que ese caso pudiese pasar en el 2018 hoy porque ahora pescan talentos que ya han sido semidesarrollados en sus redes ¿entiendes lo que te digo? sí pero pueden hacerlo por sí mismos lo que sí estoy seguro es que tú no puedes ser ni conseguir nada que antes no te permitas a ti mismo y eso es lo que la famosa fuerza de atracción del universo que la gente malinterpreta no se trata de pensar y de ser una cosa y que suceda claro sino que al cambiar la percepción de tú mismo y permitirte imaginarte siendo eso al final hay una fuerza dentro de ti que te lleva a conseguir eso hay una hay un cuento yo no sé si esto es un cuento bíblico pero a mí me lo contaron una vez y me ha impactado tanto que yo le he repetido un sinnúmero de veces chequeate esto habían dos granjeros y llevaban años de sequía y los dos granjeros le pedían a Dios por favor papá Dios zúmbame agua tírame lluvia que necesito lluvia para poder bregar con mis cultivos uno de esos granjeros preparó la tierra para que para prepararla para las lluvias que eran las que venían el otro solamente esperó que Dios le lluviera a cuál de los dos granjeros tú crees que le enviaron lluvia al que se preparó gallimbillo no es solamente ser ley de secret déjame pedir que me hagan un bizcocho gallimbo cómprate un libro de cocina exactamente brega con la harina hay que también preparar las tierras para poner la bola o la maquinaria movilizarse exactamente digamos que cuando uno se lo permite después aparecen las oportunidades pero como no cojas las oportunidades olvídate no tienes nada que hacer es como yo recibo inbox casi a diario de nuevos talentos y ya casi ni los escucho pero realmente que mejor o sea no la música nueva no es suficiente por ejemplo mira tú ahorita leí que tú tienes o que tú eres el director no sé si lo eres todavía de un programa que se llama Blue Donkey yo sí yo tenemos una compañía en la que sacamos nuevos talentos ¿cuál es el trabajo de desarrollar un nuevo talento? y vamos a hablar de tu carrera pero para mí este tema estoy seguro que hay un montón de gente escuchando que dicen ¡desarrollame a mí! ¿cómo va esa onda? ahora deja de tener sentido con todo lo que hablamos antes porque ahora si y esto es duro decirlo pero es real si realmente tienes algo nuevo que ofrecer y tienes talento sales a la luz el mercado se encarga de ponerte la luz esto es muy duro si no lo tienes en vez de quejarte lo que tienes que hacer es revisitarte y cambiar hasta que lo tienes esto es como el dicho de que yo soy así y el mundo me ha hecho así y no puedo cambiar ¿no? porque soy así mamabicho como tú dices si tú eres así y te va como el ojete o sea pues deja de ser tan así y cambia porque si en un momento como todos nos diseñamos cuando tenemos 13 o 14 años para sobrevivir por miedo y nos convertimos en un personaje pues igual que nos diseñamos de esa manera cuando nos damos cuenta cuando pasan los años que no nos hace feliz y que no conseguimos nada que es darnos de cabezazos contra la misma pared pues igual que empezaste te vuelves a diseñar claro y hay una cosa que la gente no entiende los seres humanos aprendemos de los seres humanos única y exclusivamente en este mundo para mí hay dos tipos de personas los que disfrutan y los envidiosos los envidiosos jamás jamás llegarán a nada por el simple hecho de que rechazan lo que ven y si rechazas lo que ves te posicionas parcialmente por encima y dejas de aprender en el momento que dejas de aprender estás muerto y te vas a pasar toda la vida diciendo ¿por qué este y yo no? ¿por qué este y yo no? ¿por qué este y yo no? es así de sencillo yo creo que también el nuevo fenómeno del internet y digo nuevo fenómeno porque realmente es nuevo o sea el internet como lo conocemos no tiene 20 años no y las redes sociales tienen menos de 20 años y la cultura de los likes y los shares y los comments nadie ha descubierto el impacto psicológico que tiene eso pero definitivamente hay algo de un rush de droga hay un instante jolt de dopamina que tú recibes cada vez que te dan un like y nos estamos volviendo adictos a eso y yo creo que debido a esa nueva adicción que me sospecho que no hay muchos estudios hechos en ella por lo reciente que es se está fomentando el odio y el hate y la envidia porque la comunidad en tus redes te da like cuando tú dices no me gusta este no creo que se fomente creo que se hace visible siempre ha estado ahí bueno tú eres la persona ideal hablar con esto tú eres yo siento que tú y yo somos contemporáneos pero tú empezaste tu carrera en el en solitario 2001 2002 fue a Madrid pues perfecto porque tú estuviste desde Napster y desde cuando vender disco era una cosa hasta cuando ya no se venden sí cómo tú has sentido el impacto cuál ha sido la cosa más positiva de las redes sociales y después te voy a preguntar cuál es la más negativa yo creo que todo es positivo no hay nada negativo bueno pero ok voy a ser el abogado del diablo ventas de discos o sea porque me imagino que ahora tu ingreso viene más de espectáculos o no siempre ha sido más de espectáculos ¿de verdad? siempre sí wow cuanta más difusión más gente te escucha realmente quien quien creo que más ha sufrido este tránsito y esta transformación del mundo de la industria es las compañías escográficas que tienen que adaptarse de un mundo en el que se vendía mucho físico y ahora lo que hay que hacer es legislar de otra manera sobre todo para no volver a cometer los mismos errores lo que es el mundo digital que ahí es donde estamos un poco perdidos yo no he notado ninguna diferencia ok ok eso está bastante badass ok pues vamos a volver para los 2000 o para los tal vez 1990 el siglo pasado te quitas de la escuela ¿qué dicen tus papás? no lo entienden están totalmente reacios y tú lo entiendes obviamente sí hoy sí ok pero hay algo dentro de creo que a veces pecamos de no de querer convertir a nuestros hijos en lo establecido y obviamos señales que nos dan constantemente de que bueno Einstein decía que no se puede juzgar a todos los animales por su capacidad de subir a un árbol pues exactamente lo mismo creo que tenemos un sistema educativo que hace una función en budo para sacar a soldaditos de plomo y que puedes elegir que sean empleados eso es puedes elegir pero dentro de estas opciones ¿y si a mí me gusta partir nueces con el culo? ¿qué es lo que pasa? ¿no? quiero decir y hay muchísimas otras cosas porque siempre nos movemos en una especie de de proyección mental claro partir nueces con el culo claro ¿cuál es el problema? si a mí me gustaría ¿no? partir nueces con el culo que es una estupidez muy digno eso es un trabajo muy digno es una estupidez pero es muy digno como otro cualquiera este estoy súper de acuerdo yo fui un estudiante malo yo terminé inclusive yo hasta estudié en universidad pero tú eras mal estudiante me atrevo a asumir soy era hasta que llegué al primero debut al segundo debut creo que ¿qué es eso? noveno grado ¿cuándo? con 17 años 16 años ok sí, sí como décimo grado en Puerto Rico era estudiante de notable y sobresaliente ok y en un momento dado dejó de interesarme ¿por tu sueño de guiar carro jugar fútbol o música? creo que porque entendí que no me interesaba ok creo que fue una decisión que a veces es difícil de tomar y pero lo vi claro no me interesa no es algo que también tiene que ver mucho a veces hay cosas que no nos damos cuenta pero tiene que ver también mucho con tus hermanos si por ejemplo tienes una hermana mayor que destaca mucho en ciertas cosas lo que tenemos es que es mi caso hay que ser honestos con nosotros mismos desde que nacemos competimos por el amor de nuestros padres ajá ¿vale? eso es así y queremos mucho a nuestros hermanos pero quiere ser el más chulo exactamente cuando mi hermana ha sido una genia toda la vida ustedes son dos somos dos y ella es mayor sí igual que en mi caso dos años más de hecho ella es ingeniera química y es profesora en Cambridge ok no te digo nada más entonces era muy difícil competir intelectualmente con mi hermana no es que yo no fuera intelectual sino que esa cancha tú no querías entrar a esa cancha yo digo este no es mi yo aquí no puedo en este área mi hermana es muy capo entonces yo pues como que inconscientemente busqué salida por otro lado al lado artístico me volví hipster y loco estoy volando en canto yo siento que es bien similar mi mi desarrollo y número dos yo creo que ser el segundo hijo ya tus papás pasaron por la fiebre de ¡ay! ¡tener un hijo! ¡guau! ¡qué brutal! ¡qué chévere! ok y otro más otro más viene por ahí ¡mamá bicho! creo yo no estoy juzgando a mis papás mis padres me han tratado o sea en mi casa siempre se me dijo gente o sea se me educó bien yo siento que dentro de todo el vacilaje y todo el garetismo en mi vida yo creo que tengo modales creo que me educaron bien pero le atribuyo mucho de mi éxito a mi mamá decirme tú eres bello tú eres inteligente tú eres graciosísimo ahí te voy a decir yo ahí quería llegar yo porque el ego es importante también y y tu rol las creencias que tú tienes de ti mismo que se construyen en esa época determinan tu futuro 100% mi madre siempre me dijo ajá yo pintaba como la mierda tenemos un bango pero mi madre siempre me dijo eres un artista eres un artista yo creo que la pobre como veía a mi hermana a mi hermana que era una genia absoluta decía bueno pues te vamos a decirle que es un artista y al final me lo creí hermano que bueno a mí me lo decían con las manos tú tienes manos de pianista chente nunca he tocado un cabrón piano en mi vida pero el poder que tienen las palabras que te dicen cuando eres pequeño no te lo crees porque te vas formando una imagen de ti mismo y es lo que hablábamos antes esa imagen que tienes de ti mismo es la que te lleva a permitirte verte en determinadas situaciones claro si no no te atreves porque uno no puede ser más que lo que se imagina de él mismo tú tienes que ser antes que más nadie tu fan tú eres tu primer fan como artista tú tienes que decir yo estoy cabrón exactamente y mi música puede cambiar el mundo no realmente los que somos artistas en el fondo pensamos que somos los mejores sí y por qué que varía tanto porque yo pienso que yo soy el mejor comediante exactamente porque es que tengo esos picos emocionales de sentirme que soy el mejor y de momento digo ay mañana porque tienes el mismo yo estoy engañando a todo el mundo tienes el mismo temperamento que yo tú eres sanguíneo melancólico tienes complejo de inferioridad y complejo de superioridad a la vez y eso es muy complicado porque son dos temperamentos contrapuestos eso te voy a decir yo una persona alguien que te tienes que leer Hipócrates que determinó el temperamento del ser humano por cuatro sanguíneo flemático melancólico y colérico y tú eres el mismo que yo o sea que no hay un medium estoy aquí o estoy acá me siento que estoy mintiendo engañando a la gente sí eso nos pasa inclusive yo tengo esta mala costumbre yo tengo este dicho cuando la gente me dice por ejemplo este fin de semana fue el concierto de Bad Bunny el concierto más grande del año habían casi 30.000 personas y yo tuve un espacito me dieron una esquina con como un espacio como remoto de este estudio y mucha gente me dice ¿qué hace gente? aquí engañando a la gente lo he convertido en una narrativa que para mí es graciosa pero estoy diciendo algo estoy diciendo algo real que yo en verdad soy un fraude tienes esos momentos de decirle es que todos somos un fraude ajá todos somos un fraude o no todos somos un fraude yo siento que sí nos inventamos absolutamente todo lo que somos para no admitir la verdad de la vida y es que somos unos ignorantes que no sabemos qué cojones estamos haciendo aquí mamabicho qué es esto y qué coño he aparecido aquí no tengo ni puta idea de lo que soy y tengo que construirme algo que soy de este equipo de fútbol de este partido político que soy comediante que soy tal para creérmelo por eso la gente se pelea y hay guerras ok ahora mismo tú estás estás en Puerto Rico y me honra un montón con tu presencia pero estás haciendo un media tour sí cómo tú te sientes ya llevas casi 20 años haciendo esto en esencia lo que tratamos de hacer cada vez que hacemos un medio y yo lo hago también o sea te lo digo para que no se sienta que estoy criticando al contrario esto es el negocio cómo se siente esta vuelta de tener que hacer medios y tener que quizás mostrar este fronte de esto es lo que yo soy esto es mi paquete lo mismo que tú me has dicho fraude cuando tienes que repetir una y otra vez el mismo discurso muchas veces preparado y prefabricado es un fraude pero llega un momento en la vida en que tienes que darte cuenta que estás aquí que aunque te separes un poquito de tu personaje y muchas veces está muy bien dejarlo en evidencia como tú dices decir mira aquí soy un mamabicho de cojones ahí ya por lo menos conectas con una parte de ti que sabe que es un fraude pero hay que jugar estamos aquí para jugar es lo único que sabemos no tenemos ni puta idea de nada y eso es lo que bueno pues nos lleva a vivir la vida de otra manera y no tomarnos en serio para mí el sentido del humor yo cuando te vi el mayor síntoma de inteligencia para mí es el sentido del humor fundamental yo tuve una novia que estudió psicología y ella me decía hay siete inteligencias está la de inteligencia de leer no me acuerdo voy a decir unos disparates está la inteligencia social está la inteligencia religiosa y está la inteligencia del humor y yo ahí dice ay que bueno por lo menos tengo una por lo menos tengo una carajo sí hay un montón lo que pasa es que el sistema como tú hablaste ahorita de la escuela se enfocó en una ¿por qué te crees que el humor es tan liberador? ok esta es mi teoría y me sospecho que como yo trabajo el humor tú trabajas la música y de la misma manera yo siendo un segundo hijo de una hermana o sea éramos la parejita y yo era el chiquito yo de niño yo tengo recuerdos bien claros mentales de yo haber pensado ok la única manera que yo voy a conseguir jeva y que yo voy a prevenir que me tripeen en la escuela que tenga bullies ¿entiendes? va a ser jugando con el humor porque yo no tengo buenas notas no soy bueno en los deportes no soy súper atractivo este es mi el músculo mío es el humor so voy a olvidarme de todo lo demás yo tuve bien malas notas yo tengo un chiste que dice bueno es que ustedes bregan con números aquí es con letras A es bueno B es súper buenito C es medio malo y D es bien malo pues yo tuve 3 C 2 D y una F y esas notas las pegaron en mi nevera como que mire el nene lo está haciendo bien eso yo nunca fui bueno yo estaba concentrado aquí en humor y en hacer reír hacer reír a la maestra era un honrón hacer reír a mis papás era otro honrón pero es porque me concentré en eso como tú adoptaste un instrumento o siempre estuviste cantando pero si es que eso es lo más importante de la vida todos tenemos un don lo realmente importante es descubrirlo y potenciarlo o sea no vale descubrir soy gracioso pero me quedo en casa en la cama y no potencio nada y digo lo peor sería descubrir que tu don es craquear nueces con el culo monetizar esto va a ser un poquito difícil pero cuando descubres tu don es tu pasión tu trabajo no es trabajo es diversión igual que el que descubre el don de cantar o el que descubre el don de que su don es ser panadero ¿por qué? porque es sanguíneo y lo que le gusta es estar de cara al público no tienes por qué ser presidente del gobierno para cambiar tu vida ni tu entorno no se trata de eso y eso es lo que no nos enseñan en la escuela todos tenemos que ser lo mismo y no todos somos lo mismo todos somos diferentes tú encontraste tu don y dijiste esto es lo mío full me metí de lleno ahí está claro esto se me va a olvidar vamos a cubrirlo estás ahora mismo lanzaste el disco ahora ¿cuándo? hace un mes y medio ok mes y medio y tienes tengo mis notas tengo mis notas aquí ahora es el disco y hay un el sencillo es mírame el sencillo fue el arrepentido con Carlos Vives ok pues tengo aquí una letra tremendo eso está tremendo no me jodas mi narrativa tengo aquí una letra que dice perfecto estamos brindando damas y caballeros salud salud por una amistad que acaba de empezar y va a durar un montón fui al supermercado y lo lo identifique salud saludo hermano salud ok esto es una promo cabrona a ver si te dan como decías un auspicio un auspicio ok mira esta letra a mi me tocó porque yo siempre yo de mis amigos yo era el pana de las relaciones que siempre estuvo en relaciones ahora mismo estoy en una relación llevo cuatro años anteriormente estuve seis años anteriormente estuve cuatro so esta letra me impactó y me tocó el amor esto es de mírame el amor siempre viene envuelto de regalos y como niño le arranca yo pensé cantarlo no lo voy a cantar el amor siempre viene envuelto de regalos y como niños le arrancamos rápido el papel al principio no dejamos ni un segundo de jugar pero luego siempre acaba el desván y entre polvo y polvo soledad tú 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 tienes tres hijos es con la misma mujer o sea que tú tienes experiencia no está hablando mierda algo pasa que la explosividad al principio de una relación con el tiempo se baja y yo no sé qué hay que hacer para tratar de mantener eso podemos hacer una respuesta sencilla o ponernos filosóficos o el favor no filosóficos filosóficos el amor no es algo que puedas encontrar fuera de ti el amor es un estado no hay más puedes vivir en el amor o puedes vivir en el miedo si estás juzgando si estás envidiando si estás criticando estás en la dualidad jamás vas a poder estar en el amor y lo que nosotros hacemos es como vivimos en un pensamiento dual en criticarnos soy un fracasado soy no sé qué no sé cuánto sabemos que algo falla pero como hace tiempo que tomamos esa decisión de convertirnos en mentirosos y adultos no sabemos qué es y lo que hacemos es buscar en otras personas que nos completen cuando nos damos cuenta cuando pasa la explosividad lo que tú llamas explosividad lo de bien de follar entre polvo y polvo digo polvo los polvos nos damos cuenta de que seguimos con las mismas frustraciones y con los mismos problemas y cuando nos vemos en el espejo seguimos sin reconocernos y entonces lo que pasa es que empezamos a culpar a la otra persona tú me ibas a solucionar el problema y al final no me lo solucionaste y entonces cargamos todas esas rencores malestares hacia ella y ahí se separan las relaciones hoy es de esta loquera a mí yo digo que no me gusta pelear yo digo que a mí no me gusta discutir pero por otro eso es un lado de mi cerebro que dice a mí no me gusta discutir pero por otro lado parece que tengo y esto es un descubrimiento que hice recientemente por otro lado tengo el yo siempre quiero que me complazcan y chequéate este pensar el otro día yo descubrí que yo soy tan mala persona porque yo estoy con mi novia y mi novia dice ay estamos guiando estamos guiando ponle que yo estoy detrás del volante y ella me dice coge por aquí coge por esta dirección y yo mi amor es mejor por allá y ella coge por aquí que por aquí es mejor y puede que ella tenga la razón y yo cojo por donde ella dice pero yo rezo porque un camión no pasa por el medio para yo tener el placer de decirle te lo dije carajo hubiéramos cogido por donde yo te dije cante cabrona y no nos pasaba nada porque hay un placer vale hay un un cartazo de éxtasis por yo decir te lo dije has dado en la puñetera clave de todo vale cuando empiezas a darte cuando realmente coges ese inconsciente hay una definición de un filósofo francés que es la bomba del inconsciente el inconsciente el inconsciente es lo que sabes que no sabes que lo sabes y es un gran ejemplo que has hecho y hay otro que dice yo solo sé que no sé nada ah ese no ese no ese no ese no ese no es un sabio de verdad lo que sabes que no sabes que lo sabes o sea hay pensamientos que tienes inconscientemente pero que no quieres hacer conscientes reconocer reconocer y nos pasamos así la vida en el momento en que empiezas a reconocer eso es cuando te empiezas a separar de la dualidad ahí es cuando estás integrando eso y decir que mamabicho soy pero decirlo una cosa dejar de asimilarle a otra yo sigo siendo esta persona lo que pasa es que yo como comediante hay una diferencia entre los comediantes y los actores el actor interpreta a otras personas el comediante se estudia a sí mismo para decir yo soy malo pero yo creo que el problema es que después hay un juego malévolo y como tú te sientes así después le das concesiones en otras cosas obligado hay un juego malévolo que tienes obligado te dije que no cogieras por ahí cogimos por ahí y nos pasó el camión por encima gracias pero gracias que mucho me disfrutes a mi en la ok de eso se trata la vida más o menos más o menos ahora mismo estamos en el 2018 yo te tengo en Instagram eso es una una carga para ti las redes sociales es algo que es como que a veces los seres humanos somos así todo lo que nos quieren vender como obligación se convierte en una carga claro yo soy más bien no sé cómo va a sonar esto en redes sociales soy más bien pasivo ok me gusta leer leer y escuchar lo que tiene la gente que decir además muchas veces la gente escucha mis canciones y es mucho más profunda que yo entonces me cojo el significado que ellos sacan las canciones oye eso es verdad eso mismo era lo hago mío y lo suelto en las entrevistas como si fuera mío genial somos un fraude y esto es lo mejor que va a salir de aquí y lo mejor que va a escuchar la gente y va a decir coño no soy yo solo somos todos real wow eso está increíble yo siempre criticaba eso de mis maestras de literatura que a veces escogían una novela léanse esta novela ok me leí la novela que significa el patio el patio es puerto rico y la la verja que rueda eso es los estados unidos y los vejigantes eso era lógico el autor no quería decir esas cosas a veces uno busca significado en donde quizás no lo hay y de repente si cuadra todo el autor dice vamos a quedarnos con eso ok vamos a hablar de tu fase esa primera fase tuya artística cuando tú tenías dreads ¿verdad? esa primera fase tú tenías dreads oye ¿sabes qué? cuando te los picaste ¿sentiste una diferencia en el trato de las personas? es que tendemos a culpar a a todos y a todos el exterior a todos y a todo de nuestro interior ok cuando yo llevaba dreads es porque yo sentía que era una persona que era coherente llevando dreads como se dice y fumando marihuana porque era la imagen que tenía de mí claro cuando yo me di cuenta de que esa imagen estaba basada en creencias equivocadas y que es un personaje que me construí de semidelincuente porque cuando tenía 14 años era un tipo delgaducho que no tenía ni media cachetada y tenía miedo tenía miedo y se construyó ese personaje realmente esa imagen al final es que todo lo que tú te construyes se acaba convirtiendo en realidad cuando me doy cuenta de mi error cambio mis creencias y me convierto me acerco un poquito más a lo que soy realmente y poco a poco se produce una transformación que es un desaprendizaje de todo eso te pregunto y eso del personaje está genial y entiendo por donde va yo ahora mismo tengo el pelo largo lo llevo largo como hace tres años y desde que da la casualidad que desde que me he dejado el pelo largo mi carrera ha estado en su mejor momento eres como Sansón y tengo miedo soy como Sansón y de momento en términos de esto es una palabra fea para los artistas pero en términos de branding ¿qué es branding? la marca en términos de mi marca siento que estoy asociado mi imagen está muy asociada y pueda perder dinero si me recuerdo son miedos estúpidos exactamente igual que el compositor y tantos y tantos compositores han muerto y han dejado en bonito cadáver porque asociaban el consumo a la creatividad eso son cosas estúpidas ¿tú no piensas que tú no fumas ya hierba? no y no tuviste tu época entonces que decías no porque esto yo lo escribí porque estaba súper arrebatado ¿cómo le dicen en España? fumado estoy fumado que porquería de palabras discúlpame discúlpame cultura o sea todos los españoles que están viendo eso que porquería estoy fumado ¿fumaste? estoy fumado aquí decimos arrebatado arrebatado me gusta más estoy arrebatado estoy arrebatado ok ahora mismo tú puedes escribir ¿cómo es tu proceso creativo? mi proceso creativo yo me pongo todos los días un par de horitas nada más me levanto con el piano y con la guitarra a veces no pasa nada es depende de cómo tú de 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 cómo estés de problemas y de cuántas cosas tengas en el inconsciente que no estés atendiendo si tienes demasiadas cosas en las que pensar porque el inconsciente que son estos pensamientos que pensamos que están ahí y que no tienen nada que ver con nosotros ¿sabes? que aparecen ahí porque aparecen son cosas que tenemos pendientes si tienes demasiadas cosas pendientes es muy difícil que la creatividad venga claro porque la creatividad es la ausencia del pensamiento exacto pero la creatividad te tiene que coger trabajando como es que dicen la musa te tiene que agarrar ocupado eso lo dijo un tal Picasso que quizás sabía algo del tema exacto yo creo que así Picasso era ¿no? a ver si voy a quedar aquí de intelectual ajá no porque esto huele bicho en los comentarios lo van a decir no era Picasso era Chente el mamabicho anyway continúa así que tú tú coges todos los días todos los días y si estás con muchas preocupaciones se te hace más difícil porque yo te diría quizás un día malo puede ser inspirador es como todo llega un momento que el ruido se convierte en catarsis y la catarsis explota y te deja plano en ese momento es cuando llega pero yo no lo hago como un trabajo es como tú cuando estás trabajando en montar tus podcasts y tu historia estás disfrutando yo estoy tocando el piano y a veces estoy y toco una pieza de lo que sea y si viene algo viene pero si no estoy ahí estoy ahí y un día de repente muchas veces estoy tocando el piano y estoy pensando ahora mi niño tengo que llevar a la entrada no sé qué y de repente se vacía la cabeza y pum llega una melodía y lo haces pero si no estás haciendo eso ¿cómo vienen las cosas? Sí tienes que cogerte trabajando eso está claro entonces cuando te llega una letra tú sabes que es buena o tienes que recurrir a otra persona para decirle oye ¿qué tú crees de esto? o sea tú eres un buen juez nunca nunca cuando era o sea eres un buen juez de tu propia creatividad creo que sí creo que sí porque soy honesto con los momentos que atravieso cuando era es reconocer que ahora cuando hablo determinados temas porque bueno no solo hago canciones de amor hablo de muchísimas otras cosas a veces me meto en política a veces me meto bueno cuando cuando hago temas que pueden generar controversia o que pueden influir en gente joven y tal suelo pedir consejo o que lo haga o que lo escuche más gente antes cuando era joven me daba absolutamente igual yo vertía mi opinión y me dejaba absolutamente me mamaba el bicho a quien dejara en evidencia o no que se joda todo exactamente y ahora no recomendaría eso tú a tu propia carrera hay que ser honesto con uno mismo y contar lo que realmente crees pero no adoctrinar o sea porque lo que tú crees es lo que tú crees y si no lo cree todo el mundo es mentira o sea la verdad es verdad para todos claro todo el mundo está convencido de que tienen la razón mira Paco de Lucía decía una frase que era un genio Paco de Lucía bueno tiene muchas yo te puedo contar pero una era muy buena dice en este planeta hay 7000 millones de mundos y el problema empieza cuando te crees que el tuyo es el de verdad claro y eso es lo que ahora desde la distancia pues trato de no caer en ese error y por qué será el tema de la creatividad a mí me fascina porque nos agitamos mucho cuando alguien no está de acuerdo y estamos hablando de arte me encanta este hombre pero de arte de arte de todo da igual yo entiendo que si hay una situación de política en donde el país está muerto hace sentido que yo esté encojonado pero si estamos hablando de una canción tampoco es lo mismo te voy a explicar es que es el tema me encanta me encanta by the way este podcast está bien hijo de la gran puta me encanta y te voy a decir por qué porque antes hablamos de lo mismo no tenemos ni puta el problema es que cuando atacan una de tus creencias atacan directamente aumenta tu punto de flotación yo voy a decir que soy de derechas o de izquierdas de este equipo de fútbol porque me estoy generando una personalidad porque en realidad ese soy yo no tengo ni puta idea de lo que soy entonces cuando te ataco eso no te estoy atacando que tú seas de derechas o de izquierdas sino estoy diciendo que tú eres un ignorante claro y en realidad todos somos ignorantes y por eso peleamos por nuestras creencias para no reconocer nuestra ignorancia y así hay guerras y guerras y repetimos la historia repetimos la historia pero la realidad es no hacerse las preguntas trascendentales para no reconocer nuestra ignorancia ahí lo tienes eso está cabrón eso es Paco de Lucía también bueno esos son años de investigar de introspección eso está bueno porque nos gusta y yo peco de esto nos gusta llegar a la agresividad y lo digo ahorita cuando estoy hablando en la porque me parece más idiota la discusión cuando se trata de una película o cuando se trata de un rapero que yo lo he visto en los comentarios como el no él no es bueno no te atrevas él es una mierda y tú eres una mierda también porque si tú dices que eres una mierda evidentemente la evidencia indica que tú eres una mierda también papi cógelo con calma estamos hablando de algo tan trivial esto es una mierda estamos hablando de mierda salud salud es buenísimo pero es que la verdad este diablo cabrón sabes que no hemos ni llegado a tu primer disco da igual sigue llegamos 40 minutos hablando mierda de verdad estoy pasando muy bien ok bueno por lo menos leí la lírica la lírica estoy borracho ya la lírica de mírame ok en ese momento en el que a ti te descubres desde que tú tienes el momento del cuento de hadas tú eras mesero sí yo fui mesero y es un tema que a mí me fascina inclusive cuando yo me senté con Pedro Capo hablamos de ser mesero nosotros fuimos meseros en el mismo lugar y a mí me parece que la cultura del servicio a mí me aprendió porque yo trabajé también en publicidad trabajé un tiempo en un banco y la de todos esos ambientes laborales el más que enriqueció mi vida fue el de ser mesero a mí también en algún momento llegaste a atender a alguien con quien tú soñaste con Alejandro no no tuve la suerte ¿dónde trabajaste? trabajé en Ibiza trabajé en las Islas Canarias trabajé en Segovia algo que es extraño porque es un sitio del interior pero que tiene cultura universitaria yo he estado en Segovia Segovia es el lugar del cochinillo sí muy rico ese cochinillo y sobre todo trabajé en Asturias entonces estando en un lugar como hablemos brevemente de Ibiza Ibiza mirándolo de afuera yo nunca he estado mirándolo de afuera me da la impresión que es todo cultura nocturna bebedera me imagino que hay una cultura de pastillas y drogas bien fuerte eso fue parte de la inspiración en esa primera etapa de tu carrera bueno esa cultura que en ese momento yo creía que sí y realmente no tenía nada que ver con la inspiración pero sí con la temática la inspiración era porque porque somos de determinada manera tenemos cada uno tiene un carácter más analítico y se fija en cosas que otro no se fija no es ni mejor ni peor es simplemente el temperamento de cada persona sin embargo evidentemente tiene mucho que ver lo que estás viviendo con lo que después te sale y yo creo yo tuve mi época de probar todo tipo de sustancias sustancias y yo creo que me cambió o sea los 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 psicotrópicos no sé cómo se llaman o sea me cambiaron a mí y logré domarlas de una manera positiva pero tratando de remontarme en esa etapa de mi vida yo veía a otros personajes como héroes personajes que eran diestros en el en el ámbito de drogas y en esa etapa y estoy hablando con ustedes los jóvenes que están viendo eso en esa etapa yo decía estos tipos hermanos ellos van a descubrir toda la vida después más tarde descubrí todavía ellos 10 años después estaban en eso resultaron ser unos perdedores por no encontrar una mejor palabra exactamente y ahí eso fue un momento de iluminación mental para mí porque me di cuenta yo descubrir eso mentalmente es prueba de que yo he madurado como persona y yo a veces yo a veces fumo y la paso brutal y voy al cine y me vivo la película más que si tuviera las gafas de 3D más brutal pero todo con mesura no hay problema con eso ¿tú te arrepientes de una canción como vuelvo a traficar que tú hablas de hueler cocaína ¿usted le dicen perico? perico huele el perico no me arrepiento de nada la vida es un proceso de aprendizaje cuando llegas a un punto te das cuenta de que el único problema es arrepentirse o vivir en las expectativas ese es el verdadero problema el pasado es pasado no te tiene que ofrecer nada nuevo gracias al pasado eres lo que eres hoy nada más ¿tú revisitas esa música y es similar a yo quizás revisitar un álbum de fotos? yo lo que sí hago es ser coherente no toco en los conciertos esas canciones desde hace muchos años porque tenía 18 años y ahora tengo 43 hijos entonces no me siento cómodo hace muchos años que no me siento cómodo en el escenario cantando canciones pero es muy estúpido juzgarse ahora con lo que sé con 40 años a un niño que tenía 18 y seguir alimentando esa culpa porque encima nos gusta flagelarnos claro eso es chévere nos encanta nos encanta es absurdo no puedes juzgar a un chico de 18 años con la información que tienes ahora es estúpido ok con eso dicho y es lo último que voy a tocar así medio controversial dale dale yo leí en tu Wikipedia acerca de una trifulca en un avión así es hubo puños tan así que hubo que el piloto dijo ok no vamos a llegar vamos a virar y tuvo que aterrizar nuevamente en España bueno esos eran los últimos coletazos del rock and roll ok por favor no hubo puños no hubo nada simplemente si es verdad éramos un equipo de gente que estábamos tomados y en el avión pues bueno empezamos a a tener una diferencia en diferencias de pensamiento ya sabes que lo que pasa cuando te quieren quitar la rata Star Wars Star Trek Star Wars Star Trek eso es unas diferencias y al final pues las diferencias bueno terminaron diéndose la vuelta al avión pero nada no hubo ni violencia ni violencia verbal creo que sí quiero recordar pero no hubo violencia física sin embargo ese episodio de mi vida que la gente cree que yo que para mí ha sido algo guau tremendo ha sido uno de los puntos de inflexión cuando vives en tu proyección mental te crees que eres el más guay del mundo que un guay brutal el mejor guau yo como molo con mis brazos y todo el mundo me sigue porque he vendido un millón de discos hablando de porros y tienes que tiene que suceder algo que te confronte con la verdad y la verdad si no es verdad para todos no es verdad entonces después de eso pues hubo una gran presión mediática salimos en el New York Times la primera vez que salimos en el New York Times no fue por vender un millón de discos sino por dar la vuelta a un avión mi madre sufrió mucho mi familia vi como me di cuenta de que no molaba tanto que la concepción que tenía de mi no molaba tanto y empieza un proceso de cambio y de y de reconocer que en realidad a mi tampoco me molaba porque no solo es lo del avión disculpame que es molar disculpame gustar ok que no tú te diste cuenta como yo no estoy tan cabrón yo no estoy tan bueno como yo pensaba no estoy tan cabrón no estoy tan cabrón disculpame continúa y además es un término muy ochentoso ni siquiera la gente joven en España le debe y ese tipo de cosas te confrontan contigo mismo y con tus sombras ¿con quién yo estuve hablando? ah ok tú sabes que yo he entrevistado a muchos reggaetoneros gente del género urbano podemos hablar de las tiraderas que yo te sigo mucho oh tiraderas de Resident y Tempo pero chequeate esto hay inclusive yo yo llevo como nueve años siendo comediante y ya he notado un patrón de altibajos o sea la carrera tuya está aquí de momento está aquí y de momento está aquí pero lo importante es que cuando está aquí y cuando digo aquí me refiero a un momento bajo tú lo que tienes que es trabajar o sea no hay hay una adicción al reconocimiento a mí me gusta hablar mucho de adicciones no es a la creatividad es a que te digan eso está bueno muy bueno y lo que tienes que hacer es seguir trabajando y no tener miedo a fallar el problema es que si es una adicción porque la vida haces las cosas o por adicción o por pasión si lo haces por pasión el éxito tal y cual nos lo vende la sociedad no tiene ningún sentido claro para mí mi éxito es que los tres horas que me pongo al día con el piano estoy disfrutando si una canción gusta más o menos mamá bicho que me importa pero mi verdadero éxito es conseguir vivir de lo que a mí para otros sería trabajo para mí no lo es claro ese es el éxito puedes estar arriba puedes estar abajo pero el éxito es otra cosa estamos viviendo estamos comiendo yo a veces me voy en el viaje de wow estoy en un avión mis chistes pagaron por esto que cojones y quizás me siento de la misma manera que un como se dice con artist en español un engañador profesional se sentiría pero bien en ese momento ahorita estamos hablando de me siento como un fraude pero cuando pero sabes por qué te sientes como un fraude porque porque en realidad quieres a la gente claro y en verdad de nuevo volviendo a los nervios tú te pones nervioso antes de un show mucho uno lo hace porque quiere hacer algo cabrón sí o sea los nervios se deben la gente si tengo un amigo mío que nunca ha estado transbastidor en un show y me dicen estás bien yo estoy nervioso tú cabrón porque quiero hacer un buen show claro o sea eso yo espero que nunca se vaya no se va no se va no se va habla la voz de la experiencia tú todavía te cagas no se va yo me cago ok me cago cuánto dura un show tuyo dos horas y media a los cinco minutos están en el escenario igual que tú sabes conectas con otra parte y se acabó sí sí inclusive un minuto sí un minuto yo subo y a la primera si es verdad que es como los los jugadores de fútbol o sea no no todos los partidos son iguales ajá si no todos los días estás igual hay veces que conectas más y tú sales con una sensación de que has conectado y otros días que dices uy no sé si he conectado lo mismo desde fuera no lo perciben claro pero tú si te vas a casa con con la sensación de y si tienes un mal show te entra como una mini depresión sí sí qué mierda eso es lo peor eso es lo peor y cuando la cuando yo creo que eso es el universo pasándote la factura por la buena vida que tienes ese es el universo diciendo papi esto no es gratis aquí aquí es que tienes que pagar pásala mal hasta que te vuelvas a atrepar en un escenario es un trabajo cabrón y la gente esté ay no pel carajo Melendi y ahí se te va a quitar este malestar ¿verdad? sí porque en realidad el haber estado mal aunque no lo queramos admitir es una decisión nuestra bueno pero el público puede ser malo no ¿tú crees que no? esto es un debate bien interesante es una decisión nuestra porque estamos en tenemos cosas venimos cabreados por algo venimos cabreados por algo y nos castigamos a nosotros mismos por castigar a quien creemos que nos está haciendo algo ok te voy a decir algo yo llevo eh te voy a hablar brevemente de de la industria de la comedia aquí en Puerto Rico es un país pequeño Puerto Rico mide 100 millas por 35 no sé cuántos kilómetros pero es relativamente pequeño inclusive a nosotros siempre nos han dicho que nos parecemos un poco a Canarias no sé en en masa cuán todo eso pero nos parecemos culturalmente anyway eh la manera de yo desarrollar un chiste a diferencia de la música que tú escribes una canción la grabas y me imagino que tratas de duplicar esa grabación en público pues nosotros yo escribo y digo y voy ajustando noche tras noche ok hoy dije este chiste de 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 la cerveza no no funciona déjame tratar esto otra cosa si te tardas como 10 noches en mangar y a veces es un proceso bien doloroso porque no sirve y tú tienes que tomar la decisión ejecutiva de ¿sabes qué? esto puede que nunca sirva o puede que sirva si lo trato así y es un trabajo bien doloroso y yo quizás peco de decir es que el público estuvo malo ¿tú crees que estoy equivocado? sí el público siempre está puesto para disfrutar esto es como todo el problema el problema no es que que el público no haya disfrutado es que tú no estabas disfrutando encima del escenario si tú estás disfrutando encima del escenario el público disfruta por lo tanto siempre es culpa tuya cuando el público no disfruta ¿quieres que? ok lo último que voy a decir yo he engañado a mis compañeros porque la última vez yo llevo como estuve como seis semanas de tener show de esto no está funcionando este es odio público puñeta este es odio público no sirve y de momento la semana pasada fui backstage y y le dije a mis compañeros de comida hoy tengo un hoy tengo un feeling hoy tengo un sentimiento de que hoy voy a estar cabrón manos arriba manos arriba y todos pusimos las manos como un equipo y el show fue cabrón quizás es como tú vayas quizás ok está bien estoy dando la razón merendi perdón tienes la razón me cago en 10 ok este ah mira en tu wikipedia me gusta me cago en 10 me cago en 10 una vez yo estaba trabajando con uno argentino de hecho un restaurante y me dijo cuando yo llegué a puerto rico lo que más me gustaba es que escucharlo a usted decir me cago en tu madre es una frase me cago en tu madre cabrón ok eh dice en las malas lenguas y por malas lenguas me refiero a wikipedia que tu carrera cambió con la canción no sé si esto es no sé de qué disco esto con la luna llena si es el primer disco eso es real si que paso que cambio en la fórmula con ese disco fue algo de administrativo de disquera no nosotros hicimos intentamos que nos fichara una compañía discográfica porque la persona que me vino a ver tenía una compañía muy chiquitita no tenía demasiados medios entonces hicimos una prueba para que nos fueran a ver las grandes compañías sony warner en mi que una prueba un demo un concierto invitamos a todas las compañías y nadie fue fue no nadie me quiso o sea y los entiendo que fue un desastre absoluto ok entonces decidimos empezar por nosotros mismos montamos una compañía que se llamó Carlitos Records ¿sabes por qué se llamó Carlitos Records? para que te hagas una idea donde teníamos la cabeza Carlitos Wey por Carlitos Brigante señor ¡Wooow! Borico en la casa Carlitos Brigante Carlitos Wey ven a esa película con el gran alpa chino por Carlitos Brigante llamamos Carlitos Records a la compañía y empezamos a hacer conciertos por nosotros mismos nos recorrimos España tres veces y llevábamos discos y habíamos vendido ya 40.000 discos de nuevo esto es el granjero poniendo la tierra para el agua exactamente y no nos conocía nadie nadie nos ponía cara y de repente surgió la oportunidad de hacer un spot de la vuelta ciclística que dicen ciclista España y nosotros invertimos todo el dinero que habíamos recaudado todo el dinero que eran pero habíamos 150.000 dólares durante todo lo que teníamos durante dos años de trabajo y lo metimos en esa canción es un spot de unos tres minutos que estuvo durante dos meses y medio en España y con ese spot vendimos un millón de discos wow y ahí sí vinieron las compañías claro es lo mismo estamos hablando de lo mismo estaba acomodando las tierras y dijiste todos los huevitos los voy a poner en la misma canasta el confío y el ego de tuyo como artista yo creo en esta pendeja lo creo exactamente otro hubiera dicho joder 150.000 dólares todo lo que ganaba en dos años y nosotros lo pusimos al rojo ¿qué te gusta más? ¿el escenario o el estudio? wow me gustan mucho las dos cosas soy muy obsesivo en el estudio disfruto mucho y en el escenario también no lo sé tú sabes que estaba viendo ayer un video tuyo que creo que está en tu canal de YouTube que es de un performance tuyo en vivo cantando mi primer beso y me acordé yo no revisitaba mi primer beso ¿escuchaste la canción? sí ¿qué te pareció? no entendí lo de los policías ¿qué carajo estabas haciendo tú? ah y by the way me parece 16 años estabas viejo gaya estaba yo yo tenía 13 y yo me acuerdo a verme estaba viendo la película aquí voy a demostrar mi edad yo tengo 35 años estaba viendo la película Romero y Julieta con Leonardo DiCaprio y Claire Danes y yo estuve toda yo no me acuerdo una un screenshot de esa película yo estuve toda la película agarrarle la mano ok vente ok ajá ajá eso y como voy para acá ok le eché el brazo ¿qué mierda? me pica la cabeza ok ya voy a arrascarme aquí con la otra mano qué pro o sea uno pensaba tanto y eventualmente la besé y me acuerdo haber pensado esto es este es el beso y ya esto yo creo que yo soy gay es bien posible que yo sea gay a mí para mí esto fue asqueroso fue una experiencia bien loca realmente tu primer beso tú tenías bigote y envolvió a los policías ¿qué es lo que pasó con los policías? no eso es una no es ficción ok las cosas las hacemos los artistas no porque sea tal sino porque riman ok no te creas nada no te creas nada estamos hablando que somos unos farsantes o no somos unos farsantes claro pero si recuerdo si recuerdo mi primer beso y recuerdo que llevaba años postergándolo había tenido oportunidades pero me daba muchísimo miedo y ella se acercó sí ella se acercó realmente o sea si no yo creo que eso sí es verdad hubiera sido como María hasta los 40 o sea pero recuerdo que fue una fiesta estaba ya borracho perdido ella se acercó me cogió y me besó y a partir de ahí le cogí carrerilla eso sí es verdad ¿le cogiste qué? carrerilla ¿qué te gustó? a la semana siguiente otra y otra y otra tenía 16 años y dije voy a recuperar el tiempo perdido mamá bicho ahí está ahí está ahí está pues mira yo eh oye este cuento esto está terrible gente ¿puedo fumar? sí soy muy muy a gusto no tengo cenicero cógete eso y usa lo de cenicero o el avión tenemos tenemos cenicero ¿me dejas por favor? cuando cabrón la estoy pasando súper bien y yo también gracias por venirle corazón ¿tú mañana vira? mañana vira sí pero hoy te voy a ir a ver muy bien hoy te voy a ir a ver pues mira escúchenme en España que lo voy a colgar ajá sigan a este cabrón porque tiene cosas que les va a encantar yo me enganché hace 6 meses y me lo sé de memoria de hecho Sony me puso un plan de trabajo que agradezco muchísimo y he ido a todos los grandes programas pero yo dije o voy a ver a Chente es así de verdad o no es verdad o voy a ver a Chente me tomo una cerveza con él o no voy a Puerto Rico ¿sabes qué es lo cabrón? que para mí es un honor porque la cultura del stand-up comedy en España particularmente con la casa de la comedia el club el club de la comedia el club de la comedia sé que está boomy así que es un honor ok, chécate esto gracias háganle caso al muchacho que el muchacho sabe yo tenía esta esta noviecita con la que yo fui a ver Roma y Julieta y un día ¿sabes? yo la veía quizás los fines de semana no la veía a diario porque estábamos en escuelas diferentes y un fin de semana se celebra en mi escuela lo que le llamaban la verbena una verbena pues hay machina y máquinas coches de choque eso mismo y yo la invito y ella tenía la como una camisa que se le veía un poquito la barrita y yo cometo el error era hermosa era una nena perfecta y cometo el error como siendo mamabicho de decirle a un amigo mío como que viste a por poquito digo el nombre viste a fulanita y él sí y yo le digo estamos hablando de mi noviecita yo le digo tiene como muchos pelos debajo del ombligo cabrón él se empezó a reír y le dijimos chochín al día de hoy le siguen llamando chochín chochín cabrón qué hijo de puta sí y esas son las cosas que tú dices ¿sabes qué? quizás yo no sería un comediante si no fuera por eso todo todo te lleva es como dicen que las mariposas afectan el universo cada vez que me me suena todo afecta el universo yo también lo creo yo tuve muchos trabajos yo trabajé al igual que Baboni yo trabajé en un supermercado mira si quieren saber cuán huele bicho yo soy ahorita fuimos a un supermercado econo y yo le digo a este cabrón aquí fue cuando trabajó Baboni no en este en el otro pueblo pero era esta marca así que vive la experiencia soy un bobo yo tuve muchos trabajos y yo digo que debido a que mi carrera empezó a los 28 años yo tengo como una mochila de experiencia y sigo sacando de ahí y esa es como mi mariposa moviéndola que gay sueno mi mariposa moviéndola esto que eventos en tu vida porque yo en mi complejo en mi juventud yo había un tipo mucho más atractivo yo decía coño si yo fuera como él que me pudiese besar con cualquier chica pero ahora digo no que bueno que me quede así y tengo mi mochila llena de experiencias para poder sacar y decir cosas ahora volvemos al punto de partida en el que te digo que hay dos tipos de personas los que encuentran su pasión y disfrutan y los que se pasan toda la vida en el bucle de envidiar a la gente o sea realmente es que solo hay dos tipos de personas yo me pasé mucho tiempo siendo de los que envidiaban de los que envidiaban y el problema es que cuando envidias las cosas es que te estás comparando al compararte te situas un paso por encima y al situarte un paso por encima dejas de aprender y si dejas de aprender estás jodidamente muerto porque tú no te puedes comparar la gente que va al gimnasio ajá se apuntan y ajá y y enseguida lo que tienes como canon de gimnasio es un tipo no quieren ser la mejor versión de sí mismo quieren ser ese tipo claro quieren ser un superhéroe de Marvel están dos días y dicen guau gale ser ese tipo entonces en vez de ser la mejor versión de ti mismo buscas ser esa persona claro yo siempre digo yo a mí me gusta motivar a la gente y yo siempre digo que es bueno tener metas reales a corto plazo por ejemplo yo hago videos en YouTube y la gente me dice ¿cómo puede ser? papi tu meta primera meta debería ser llegar a 100 views totalmente de acuerdo cuando llegue a los 100 views a los 500 totalmente de acuerdo es poquito a poco no puedes querer ser Brad Pitt totalmente de acuerdo ese es el quieres llegar a la meta sin pasar el proceso y además lo importante y lo interesante es el proceso que es lo que te da el crecimiento y las herramientas para seguir creciendo si tú no llegas a este punto no vas a tener el conocimiento para llegar a este y si no llegas a este no tienes el conocimiento para llegar a este ¿qué tú le recomiendas a artistas nuevos? yo le recomiendo que que hagan un ejercicio de honestidad brutal y que se reconozcan a sí mismos si de verdad les gusta la música o quieren likes si quieren likes que busquen otra manera de de conseguirlo que se metan a modelos o o bueno si no amas la música es lo que tú decías de estar en un escenario la función sale mal porque tú estás mal si tú no disfrutas encima de un escenario eso no se mantiene algo pasa en el aura de uno que la gente sabe hombre no lo reconocen pero hay una comunicación intercorporal ahí está todo unido está todo unido y el público es todo menos idiota exacto este te iba a preguntar me gusta mucho eso de los likes mira lo que tengo aquí una pelea en el avión este ajá ok hablemos de la famosa canción de los 185 millones de likes sí destino casualidad con hash con un grupo de chicas sí cómo cómo se crea ese junte pues es es otra de las cosas de estas que atribuyes al universo esa canción nunca hubiera estado en un disco fíjate voy a decir una cosa que es bueno no sé si la puedo decir realmente no no lo voy a decir todo el mundo dice está bien no lo digas no lo voy a decir porque es demasiado pero estaría brutal que la diga y que se no va pero está bien no lo digas o piénsalo analízalo no mira te digo te digo te lo puedo decir estamos hablando sinceramente porque voy a esconder cualquier cosa después tú me puedes decir no pongas no 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 yo si lo cuento lo cuento ok mira hace dos discos yo cambio de Warner a Sony vale ha sido un traspaso complicado pues porque sabes que bueno pues en grandes compañías hay intereses de por medio y en el acuerdo de traspaso del primer disco con Sony tres canciones pertenecían a Warner vale una de esas tres canciones que le di a Warner ¿cuál crees que es? esa de Hash la primera Destino de casualidad ¿por qué? porque una cosa es cuando tú ves el resultado final que dices esta canción mola y otra cosa es la frustración que hay detrás de esa canción cuando lo compongo hay canciones que nacen igual que monólogos supongo del tirón porque encuentras una idea que te enamora enseguida y dices tirar del hilo y ya está una obra maestra eso es y otras que salen con corta pega esta estrofa de aquí el puente de allí el estribillo de allá y dices esto es una mierda como un piano y no tienes fe en esa canción porque detrás de ella hay mucha frustración sin embargo te das cuenta lo que tú decías antes el filósofo de que solo sé que no sé nada que no tienes ni puta idea de nada cuando encima cuando sale el disco y esa canción es la más escuchada en todas las plataformas y en todos los sitios y dices tú carajo llevo 20 años haciendo canciones y no tengo ni puta idea o sea que hasta se la di a Warner esa es la primera casualidad igual que contigo una semana antes de coincidir con Has por primera vez que no las conocía en mi Facebook aparece un vídeo de un acústico que hacen o no sé cómo se llama que están con un coche ellas un un primera fila ¿vale? y yo digo wow estas chicas como cantan como mola tenían 200 300 millones y digo wow como mola y empecé y me tragué el primera fila a la semana sin querer de repente me las encuentro en Barcelona en un festival y digo what the fuck y esa canción curiosamente habla desde la está narrada desde la perspectiva de un hombre y una mujer claro y yo digo el universo me está mandando a llegar temprano porque estoy muy descojonado a poner la cerveza en la barra exacto es como depende de cómo te tomes la vida si tú si tú vas atendiendo a ciertas señales las cosas aparecen otra cosa es que tú digas mamá bicho casualidad ni que le eches la canción se llama destino casualidad también wow y yo y yo les dije ven pa'ca yo tengo que enseñar una canción porque y es que les conté tal cual te conté a ti les conté todo lo que me había pasado y cuando eres honesto y le cuentas a las personas todo lo que había pasado las personas dicen wow se me paran los pelos y dijeron vamos a hacerla tú eres un tipo espiritual todos somos espirituales otra cosa es que lo queramos reconocer o no yo soy bien espiritual y me imagino que vamos por el mismo plano de si ay o sea esto no es casualidad 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 hay alguien ahí como diciendo llega coja un hangover no pongas las cervezas en la barra pon las mañanas mira lo que te coloque ahí te voy a poner la chente en tu facebook o sea hay cosas que son yo tengo mis momentos de Dios no existe y casi siempre estoy ahí casi siempre estoy ahí pero casi siempre digo que hay alguien velándome porque esto es demasiada casualidad pero es que nosotros hemos crecido nuestra generación en un falso catolicismo yo soy católico o sea yo me crié en un católico y yo en un falso catolicismo en los que nos representan que Dios es un señor con barba y está separado de todo y le rezamos a un Dios realmente lo que yo pienso hoy por hoy y puedo estar equivocado porque si no es verdad para mí si no es verdad para todos no es verdad es que realmente Dios es todo Dios eres tú Dios soy yo Dios es esta señorita Dios es todo todo está interconectado y eso te lleva a interpretar tu vida de otra manera interpretando las señales puedes estar equivocado o no pero es una manera de vivir la vida es una locura que a mí me ha funcionado y que casualmente con todas las personas que tienen éxito tal cual lo ven de la sociedad que yo lo pongo entre comillas ven la vida de la misma manera que yo claro sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo tú entre ellas este Melendi no hemos cubierto tan siquiera tres cuartos de tu ni mitad así que me atrevo a exigir una segunda una segunda parte en España cuando yo vaya para allá yo te voy a llevar a la Paramount vamos para allá voy a contar una historia estoy borracho que se joda cuando cuando yo tenía 18 años mi papá tuvo un viaje a España cuéntalo todo de verdad y yo dije ok voy a contarlo todo se joda voy a contar todo el contexto de la situación mi mamá yo fui un joven de muchos problemas un joven muy problemático y mi mamá se encojona conmigo un día yo casi siempre estuve con mi mamá desde que mis papás se divorciaron digo mi papá siempre estuvo pendiente pero yo decidí estar con mi mamá pero yo veía a papi casi cada tres días y mi mamá me dice vete para casa a tu papá un tiempo y en ese tiempo mi papá tenía un viaje que era básicamente su luna de miel su luna de miel con su nueva esposa y vamos para España y yo voy para allá para este tiempo imagínate los euros ni existían era todavía con pesetas y y y pues yo estoy mi primer día en España y voy para la el parque del retiro el parque del retiro el parque del retiro y yo estoy así sentado así tratando de verme como un títer así en la escuela papi yo soy calle a mi me dicen daddy yankee y de repente pasa un muchacho y dice oye quieres y yo es lo que tú dices que si quieres y yo tú hablas jachis yo estoy hablando de momento como un mexicano pero yo jachis dale cabrón zumba pa acá y me vendió yo creo que como por diez mil pesetas una cosa como el tamaño de mitad de mi dedo de índice de hash diez mil pesetas por eso es una cogida de pendejo me cogieron de pendejo por hash y descubrí el porro y la pasé cabrón tuve el mejor viaje de mi vida porque me hice amigo eso es pa colmo mi papá me decía bueno y que hiciste hoy y un día yo le digo tú vas andando con unos grafiteros aquí en Madrid y mi papá te iba a haber dicho tú llegaste ayer y ya tú estás andando con grafiteros cabrón me decía amigo de los grafiteros entonces yo no sabía enrolar porque ahí la cultura yo no sé si es que en España no hay hierba si si bueno pues para esta época a mí me lo vendieron como que no aquí no hay mucha hierba es hash y lo mezclaban con tabaco y le decían porro y yo me juqué pero yo no sabía enrolar cuando yo estaba en el hotel yo lo que si era mutilaba el hash y lo ponía en una pipita que construir con un bolígrafo y como un tecato como un crack bueno funciona igual entonces y en mi nota cogí la pipa y cuando estaba haciendo la maleta la puse en la maleta la pipa como una peste cabrona que si llega a ver un perro o alguien en el aeropuerto le iba a pasar bien mal llega a mi casa y ya estoy de vuelta en casa de mi mamá whatever y para esta época yo iba a un psiquiatra ya lo estoy diciendo toda mi fucking vida que se joda y un día yo llego a mi cita del psiquiatra ya yo guiaba aquí y yo llego y está mi mamá y mi papá yo y ya puñeta que pasó y cuando empieza la cita mi mamá dice yo encontré esto y yo y ya puñeta anda pa'l carajo y yo es que yo estaba yendo con unos grafiteros en el Madrid que me comieron el cerro yo no quería hacerlo pero la pasé bien pero nada quería contar esta historia la pasé muy bien España está maravilloso saludos al tirador de droga que conocí en el retiro esto fue antes del 2000 no vamos a despedirnos sin dejar en el lugar que se merece el señor Idle Electrox Idle Electrox mamame este bicho por favor te voy a decir una cosa Idle he venido aquí solo para estar con ustedes y bueno entiendo que te has hecho amigo de Marc si si porque Idle ayer te vimos que estaba guiando con Marc Anthony él te fumaste un cigarrillo con él él no sabe tu nombre Marc Anthony no sabe tu nombre mamavito sin embargo yo si estaba esperando verte saludarte darte un abrazo cabrón y no estás aquí Idle al plato vendrás más vale que te vea hoy en la respuesta bueno mira quien viene mira quien viene espera Idle mira quien llega aquí mira quien llega aquí mira ahora estábamos hablando mierda de ti ahora mismo cabrón ahora mismo estábamos hablando mierda de ti estábamos hablando te quiero oír eso porque ahora tú eres el amiguito de Marc Anthony gracias un y carne son un y carne son un y carne y de Bad Bunny de Bad Bunny que también pasó y bajó la ventana y me saludó una celebridad eso es lo malo de tener un manager que de momento cobra fama y de momento no viene mira venga a trabajar mamabicho ok corillo Melendi donde te seguimos en las redes sociales donde compramos ahora Melendi Melendi Oficial son todas las redes sociales soy hombre de frágil memoria y todas se llaman iguales Melendi Oficial así es oye antes de despedirnos esto es una pregunta que a mí siempre me fascina y creo que arroja luz acerca del negocio y las diferencias en el negocio en términos de qué género estamos vendiendo ¿por qué te has mantenido y al igual que muchos otros artistas en el género de las baladas y en el rock hacer discos es una prioridad porque cabrón vivimos en un mundo de los sencillos y de estar sumando canciones como si fueran fast food no le estoy quitando méritos a diferentes géneros no sé el tiempo que voy a seguir haciéndolo pero mientras me lo permita me gusta hacer un trabajo un poco digamos que en en una sola canción es difícil hacer ver a la gente que te sigue donde estás cuáles son los pensamientos que tienes ahora mismo cómo has cambiado de un lugar a otro de momento pues gracias a Dios me lo puedo permitir y yo hasta que pues no cambie el modelo de negocio totalmente seguiré sacando discos sobre un viaje de de el producto musical con todo en empaque incluyendo el orden de las canciones hay una historia ahí dice mucho de ti claro a largo plazo como que escucha la completa cabrón porque yo me acuerdo y yo he hablado mucho de esto con otro artista de cuando yo era adolescente me compraba un CD lo ponía de rabo a cabrón y lo que hacía era leer el librito ah wow yo leía hasta lo agradecimientos y esa cultura se ha perdido es un backtrip eso es algo que hay que aceptar el mercado algo que hay que aceptar cuando volvemos a cuando yo era joven miraba a mis padres como unos extraterrestres que no entendían absolutamente nada de lo que pasaba por mi cabeza y mis hijos seguramente si yo les dijera esto dirían este pelotudo de donde anda que me importa a quien se le agradece el disco ellos tenían disco en una cosa física jodios charros estás patada de la cabeza tendemos a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor porque nos acostumbramos a ciertas cosas pero al final nos acostumbraremos a otras y ya está muy bien Melendi oficial síganlo pendiente a mi próxima entrevista con Melendi en España en Oviedo puede ser o puede ser en Madrid tú vas a estar en la Paramount Comedy hermano triunfo que así sea te lo voy a cobrar suave corillo los quiero han sido cabrones excelente podcast uno de mis favoritos mira se cortó ahí mismo justo cabrón el universo este es la tierra este es la tierra ahí está corillo los quiero suave pero que sepas que es porque se acabó la cerveza no porque se acabó la entrevista suave corillo cabrón